Pero, ¿y hablar con Irak? ¿Por qué? ¿O qué? General del ejército americano que está retirado, hablando un poquito sobre las órdenes de los próximos grandes movimientos bélicos de Estados Unidos después de los ataques del 11 de diciembre en Nueva York. Estás ocupado, ven en oficina, te queremos contar ahí un temita, ¿no? En lo que nos tomamos un café. Hemos tomado la decisión de que vamos a hacer guerra con Irak, pero ¿guerra con Irak? ¿Por qué o qué? Dijeron, la neta, no sé, no sé por qué vamos a ir a la guerra con Irak. ¿Encontraron algún tipo de información nueva conectando a Saddam Hussein con Al-Qaeda o algún tipo de grupo terrorista o algo? No, no, no tenemos información nueva, nada más se tomó la decisión de que vamos a ir a la guerra con Irak. No, pero pues tenemos un buen ejército y ese buen ejército funciona muy bien para tumbar gobiernos. Regresé un par de semanas después para volverlo a ver y cuando llegué ya estábamos bombardeando Afganistán, no Irak, Afganistán. Oye, ¿y todavía vamos a ir a la guerra con Irak? Este, no, no solo ahora no, vamos a ir a la guerra con Irak, estamos bombardeando Afganistán, pero sino que estamos planeando tumbar siete países en los próximos cinco años. Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminar con Irán. Esta es información clasificada, claro que sí señor. Por eso les decía que estos videos envejecen muy bien y me encanta que estemos pasando por este momento del internet donde podemos revisitar estos discursos después de que sus profecías se vuelvan realidad y entender el contexto en el cual se dijeron. No sé si recuerdan, pero muchas de estas intervenciones como Afganistán, Irak, Líbano, Libia, se hicieron en el nombre de supuestas armas de destrucción masiva, agentes químicos, gobiernos autoritarios y para los cuales no había nada de información real. De hecho, justo como lo está narrando este general del ejército, primero se tomó la decisión de ir a la guerra y después se encontraron las justificaciones reales para hacerlo. Y la pregunta aquí es de que, oye, ¿y si saben y tienen todas estas quejas y tantas investigaciones y videos sobre supuestamente las armas de destrucción masiva, las bombas nucleares y el abuso que se da en países como Corea del Norte? ¿Por qué no invaden Corea del Norte? Ah, claro, porque Corea del Norte sí tiene armas nucleares y destrucción masiva. No están locos, ¿verdad? O sea, sí van a estos otros países donde supuestamente hay armas de destrucción masiva, porque claramente no las hay. Porque ahí realmente lo que van es a robar oro, recursos naturales como petróleo y otras cosas, o a derrocar estados que no están alineados ideológicamente con ellos. Pero lugares como Corea del Norte no se meten, porque ellos sí tienen maneras de defenderse. Lo más interesante de todo esto es lo bien que envejece en este video y cómo Internet nos ha funcionado de alguna manera para reivindicar estos discursos históricos y después voltearlos a ver y decir de que, oye, exactamente lo que predijeron sucedió. Pero lo interesante es ver el orden de los factores, porque estas guerras se decidieron primero desde la lógica de la maquinaria bélica industrial americana y después se encontraron las justificaciones necesarias y adecuadas para hacerlo. Después se encontraron las justificaciones ideológicas, ¿no?